Nos encontramos en semáforo amarillo, por lo que no podemos regresar a las clases presenciales en estos momentos. Estaríamos viendo, como siempre se ha hecho, el análisis para ver la evolución de esta contingencia sanitaria. Esperamos también que en los próximos días se pueda dar la segunda dosis de vacunación y de acuerdo a cómo se vaya moviendo el semáforo, podríamos tomar las decisiones más acertadas, siempre cuidando la seguridad de nuestros estudiantes.